Tengo dos excusas en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Que con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegra la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Música 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 Son como un jardín Música 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 Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Música Música Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Música 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 Quiero darles tanto amor Tanta atención Música Música Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Música 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 Ay, ay, ay Música Música Las quisiera detener Música 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 Música